Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de All Action 7 En realidad les traigo el Extreme Super Battle Royale de Universal Survival Saga Es uno que, bueno, lo grabé porque dije, bueno, voy a probar un equipo Y es que dije ese día, voy a probar equipo, yo lo voy a grabar por si me lo termino pasando Y bueno, en ese punto ya estaba tan enojado de estar grabando y que no me salieron cien las cosas Que dije, bueno, lo voy a jugar sin, lo voy a grabar sin ni siquiera hablar Así que bueno, al final me salió Así que bueno, tengo que comentar por encima Me llevé de amigo un Goku y Hit Rainbow, no sé dónde salió, pero la verdad que fue increíble Vemos que bueno, siempre tenemos un Whis ahí, a ver si podemos sacarlo de encima a Bergamo lo más rápido que podamos Y bueno, el equipo es doble Caulifla Tech, sí, dos Cauliflas Tech Es un poco trampa, no, no es trampa, pero un poco travieso, ¿no? Llevarlo, pero bueno, a ver Cuando tenían dos cartas que me aseguran al 100% que pueden esquivar porque Goku Ultra Instinto casi no esquiva Me sirve, me sirve Así que bueno, lo voy a dejar con el Extreme Super Battle Road Normalmente como digo, este tipo de contenido lo suelo hacer en mi canal de Twitch Pero bueno, ese día dije, bueno, voy a probar equipos y vamos a ver qué tal Lo voy a dejar con el resto del Extreme Super Battle Road Así que bueno, espero que disfruten este video Like y no suscríbete, se agradecen y nos veremos en el siguiente video Tampoco olviden de seguirme en Twitch Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.